En esta ocasión les voy a explicar cómo se utiliza la Perfect Cure Band. Pero antes una advertencia, si eres de los que va a comentar que se puede con las manos o cualquier otro método tradicional, ya lo sabemos, ahí tengo videos justamente explicando esos métodos, pero ahora vamos a ver cómo funciona esta. Primer paso, retirar la etiqueta. Ojo, si se la quieren dejar, después se la pueden volver a poner, pero vamos a quitarla. Siguiente paso, darle un poquito de cariño y quitar polvo y pelusa excedentes. Siguiente paso, aplicar un poco de vapor a la visera. Ya que se haya suavizado, entonces colocamos la Perfect Cure Band bien centradita. Ya que tenemos así, podemos seguir aplicando un poco de vapor. Y miren cómo va cambiando de color. Una vez que ya no esté caliente, puedes retirar la banda y vean nada más qué buena curva. Y ahí lo tienen, curva perfecta, sin ningún pliegue. Así que ya lo sabes, si quieres saber más acerca de este accesorio y todo lo que tiene que ver con gorras, nos vemos en mi canal de YouTube.